Misterio del monte Algo brota en las picadas Fantasmas verdes de la tierra suben hacia el cielo Y el pombero danza su baile del misterio El río Paraná se pierde en remolinos por el horizonte hacia el mar Y el amor espera en algún rincón oculto de la selva Misterio del monte Voces secretas de la tierra Uruguay Misionero y trepado Por el Moconá se va Tu canto de sol Uruguay Gigantesca curillo Es una jangada azul Cayendo hacia el mar Por el Uruguay Yo me quiero ir Buscando la flor Del amanecer Y allá en el confín Con San Javier Volven a vivir Uruguay Gigantesca curillo Es una jangada azul Cayendo hacia el mar A bailar el guadambao Con el ritmo del viento Con la ola que va Y el oleaje que vuelve Con el vuelo de la garza Con el horizonte Echa una llamarada lila Cuando muere el día Lejos del monte Uruguay Sombrero de paja y luz En tus correderas Soy Fuego, monte y sol Uruguay Misionero y trepado Por el Moconá Por el Moconá Se va Tu canto de sol Por el Uruguay Yo me quiero ir Buscando la flor Del amanecer Allá en el confín Ruma San Javier Volver a vivir Uruguay Uruguay Sombrero de paja y luz En tus correderas Soy Fuego, monte y sol Por el Uruguay Ruma San Javier Yo quiero soñar Ruma San Javier Ruma San Javier Ruma San Javier Ruma San Javier